que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien muchas gracias por estar de nuevo presentes en mi canal arcten 95 en esta ocasión les voy a enseñar a realizar una instalación de gas para todos aquellos que tengan un poco de duda en cómo se realiza este tipo de instalación es algo muy sencillo únicamente vamos a establecer el ramaleo también voy a estar subiendo de instalación hidráulica sanitaria eléctrica así que espero que sigan en este canal compartiendo y suscribiendo se sale ok bueno antes que nada siempre es bueno tener nuestra nomenclatura o más que nada nuestra simbología para representar bien instalación que en este caso es la de gas podemos darnos cuenta que vamos a utilizar una tubería de cobre de 13 milímetros un tanque estacionario que es recomendable para casas habitación o al menos casas similares de 300 litros 500 litros o mil litros en este caso vamos a utilizar un tanque de 500 litros y bueno representando también con la nomenclatura de cuando sube una tubería de gas o cuando baja una tubería de gas sale como recomendación siempre hay que observar bien los espacios donde vamos a utilizar la instalación de gas en este caso en la planta baja es donde vamos a utilizar el gas nada más que es para la estufa y para el boiler así que bueno vamos a analizar bien los espacios podemos darnos cuenta bien de que es una casa de dos niveles sale aquí tenemos nuestro tanque estacionario en azotea y bueno estoy viendo aproximadamente las plantas y ya estoy observando bien por dónde puede subir la tubería que en este caso va a ser en esta sección en esta esquina se me ocurre que pueda subir recuerden que como recomendación una instalación de gas es mejor dejarla por fuera del muro posee alguna fuga luego este tipo de cosas es muy peligrosa entonces pues es mejor dejarla afuera por cualquier fuga se repara sin problemas sin necesidad de estar rompiendo el muro y perdiendo el tiempo que podría ser bastante valioso sale ok bueno voy a empezar poniendo las bajantes o más bien la alimentación al tanque estacionario como lo comenté se me ocurre dejarla en esta esquina y vamos a hacer lo siguiente vamos a representarla con un círculo como el que podemos ver a continuación el cual nos va a brindar que por aquí va a subir nuestra instalación de gas vamos a acomodarlo lo mejor que se pueda y bueno a partir de aquí vamos a colocarlo en las demás plantas salen vamos a tomar un punto de referencia que en este caso va a ser este esta esquina lo voy a volver a seleccionar porque no lo había marcado bien listo ahora nos vamos a la segunda planta para representar por dónde va a subir salen listo bueno vamos a colocarlo ahora para que alimente nuestro tanque estacionario que es un tanque de 500 litros lo voy a marcar de una vez para eso ya tengo aquí aproximadamente escalada la nomenclatura ideal para que no se nos vaya mucho el tiempo y voy a marcar tanque estacionario de 500 litros este tipo de detalles es muy importante porque los piden mucho en la universidad o también cuando se están haciendo los planos para un nuevo proyecto entonces hay que detallar lo mejor posible toda la información para que pasen los planos muy rápido salen y no generen dudas porque luego si suelen regresar los bastante ok una vez que ya tenemos aquí la alimentación vamos a trazar el ramaleo de la instalación de gas para que alimente el tanque estacionario recuerden esta tubería siempre va encima de la losa nunca va adentro de la losa sale por alguna cuestión en este caso si puede atravesar el muro realmente sólo son 15 centímetros vamos a copiar este círculo y lo vamos a representar en esta parte y también aquí aquí nos indica que esta tubería viene a ras de losa pero de pronto tiene una elevación que es esta esta subida este círculo y ya alimenta el tanque estacionario ahora vamos a observar bien nosotros queremos que prácticamente alimente lo que es el calentador y la estufa para eso vamos a lo colocar de una vez nuestra tubería en esta parte para contemplar por donde va a alimentar lo demás salen se me ocurre que baje en esta parte ok y de aquí prácticamente vamos a poner esta alimentación que va a ser lo que nos lleve a alimentar del tanque estacionario al calentador se representa de esta forma ok vamos a aprovechar también alimentar la estufa y vamos a poner la instalación lo mas pegado al muro y vamos a poner la instalación lo mas pegado al muro y bueno aquí prácticamente ya estamos alimentando lo que es el calentador y lo que es la estufa vamos ahora a copiar nuestra bajante de la instalación de gas ok ahora una vez que ya tenemos esto vamos a hacer el mismo proceso ahora vamos a crear esa salida no importa que algunos tramos si estén dentro del muro hay que dejar la mayoría ahora sí que expuesta sale pero si algunas partes de la tubería de gas se van por muro no hay problema ok ahora vamos a representar bien por donde sube el calibre del material y por donde baja sale para eso como les digo vamos a utilizar la nomenclatura de sube gas o baja gas entonces bajada de gas sería por ejemplo aquí vamos a representarlo así de esta forma vamos a ponerlo en esta parte aquí ya no se va a colocar porque ya estamos en la planta donde empieza a alimentar todo sale pero vamos a utilizarlo aquí y aquí ya vamos a colocar cuando empieza a bajar y aquí vamos a ponerlo ahí vamos a poner el calibre en este caso es tubo de cobre de 13 milímetros podemos ponerlo tubo de cobre 13 milímetros este tipo de detalles es muy importante para especificar bien una instalación y que de esta forma nos ayude bastante para que los demás lo puedan entender recuerden que un plano siempre es importante que la otra persona lo interprete bien principalmente los maestros más bien los maestros que son los que van a llevar la obra y también los que van a estar revisando que cumplamos con estas características ok Aquí podemos ver que tenemos unos quiebres que son codos a 90, vamos a representarlos también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya tenemos los codos representados, entonces vamos a poner también la nomenclatura para que se pueda apreciar de mejor manera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!